Bienvenida, Marge. Muchas gracias. Gracias a EUDE, a Camider, Enrique, María José, a los que están aquí presentes y que nos escuchan. Parece que todo mi currículum es automoción, pero no vengo a hablar de automoción. Vengo a hablar de otro sector que está muy relacionado con sectores industriales y que nos parecía una oportunidad el plantearlo dentro de este ciclo de seminarios de emprendimiento de sectores económicos. El mando. Perfecto. Bueno, al iniciar todo este ciclo nos han comentado la necesidad de reindustrialización, todo lo relacionado con innovación, internacionalización. Y a mí me gustaría plantear un poco la presentación dirigida a entornos industriales, pero en el ámbito del cumplimiento normativo. La verdad es que es cierto, hay que volver a la industria, a revitalizar todo lo que es la capa industrial, pero en el momento en que nos encontramos ya no es solo hablar de proceso productivo, sino que cada vez más las empresas necesitan trabajar el buen gobierno, la responsabilidad social corporativa y responsabilidad social corporativa desde tres planteamientos fundamentales. Todo lo que está relacionado con los aspectos sociales, que es la generación de empleo, empleo cualificado, talento, también desde la vertiente económica, la atracción de empresa, de I más D. Pero actualmente también las compañías tienen que, y desde hace bastantes años en el entorno europeo, trabajar los temas relacionados con medio ambiente y energía. No es fácil producir cualquier cosa si no atendemos a todo lo que está relacionado con normativa ambiental de obligado cumplimiento, ya que estamos hablando no solo de emisiones, vertidos, residuos, sino también de eficiencia energética. Pero alrededor de todo ello, a mí me gustaría centrarme, y es en lo que va a destacar un poco mi presentación, un negocio de oportunidad que está alrededor de los residuos, de la gestión de residuos. Normalmente estamos acostumbrados a analizar una cadena de valor, un proceso productivo, desde el aprovisionamiento de la materia prima, todo lo que es su fabricación, la distribución y venta, cómo atendemos al cliente, y tradicionalmente también lo que es ese scrap de producción o residuo que se genera dentro de un proceso productivo. Pero ahora, en Europa, llevamos en el entorno de 15 años desplegando todo lo que es este ámbito, se viene trabajando en torno a la gestión de residuos, lo que tradicionalmente venimos llamando logística inversa. Este ámbito, cuando lo extrapolamos fuera del entorno industrial, está relacionado con normativas de obligado cumplimiento que nos están adentrando en una oportunidad de negocios relacionado con todo lo que es el sector del reciclado. Y ese sector es bastante innovador en todos los países de la Alianza del Pacífico. Está vinculado a cumplimientos de normativa ambiental que en el entorno europeo vienen desarrollándose desde el año 1994 con directivas comunitarias, que en cada uno de los Estados miembros ha desarrollado su normativa específica. Pero, ¿qué ocurre? Pues que cuando nos adentramos en países de la Alianza del Pacífico o países latinoamericanos en general, pues aquí ahora mismo está siendo un negocio de oportunidad. Y por eso nos parecía interesante a nivel de ese emprendimiento, de esa innovación y de esa internacionalización, ponerlo encima de la mesa. ¿Qué es esto de la gestión del residuo? Pues en general todos estamos acostumbrados a intentar aprovechar ese resto de producción introduciéndolo dentro del proceso productivo. Pero, ¿qué ocurre con aquel residuo que ya ha sido utilizado por el consumidor y que está descuidado, entre comillas, a nivel ambiental, a nivel impacto ambiental y social? Aquellos productos que ya no tienen valor para el consumidor y que tienen valor positivo, pues necesariamente existen sus canales de recuperación, como pueden ser los metales o puede ser los vidrios cuando los incorporamos en las plantas productivas de fabricación de envases de vidrio, esos tienen valor positivo. Pero hay otra serie de materiales que no tienen tanto valor y que es necesario desplegar determinadas normativas para que se habiliten mecanismos de recogida, reciclado, valorización y con ello generar un mercado de oportunidades. Para esto, normalmente, a nivel de gobiernos centrales y ministerios, en este caso sobre todo, Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Industria, lo que se despliega son una serie de modelos que, por un lado, obligan al productor, a aquella empresa que pone el producto en el mercado, a recoger al final de su vida útil ese producto que ya se ha convertido en residuo. Y que, en definitiva, hay que desplegar determinados modelos de recogida selectiva, de logística, que vinculados al ciudadano de consumo los lleven a determinados puntos de aprovisionamiento y, con ello, establecer todo lo que son los procesos de reciclado vinculado a ese tipo de residuos. Y esto que, a priori, es simplemente el cumplimiento de una normativa ambiental y que, a nivel de las diferentes normativas de país, tiene unos objetivos que cumplir en cuanto a reciclado y valorización energética, nos está desplegando un negocio, un mercado, un sector que está vinculado a un proceso productivo. Alrededor de todo lo que es la responsabilidad extendida del productor aparecen una serie de beneficios. Por un lado, aparece un nuevo tejido empresarial. Tradicionalmente, podemos pensar en determinados recogedores o lo que tradicionalmente se viene llamando como chatarreros, que no dejan de ser economías más o menos poco ordenadas. Sin embargo, con la incorporación de este tipo de normativas de obligado cumplimiento, todo ese tejido empresarial tiene que aflorar, ordenarse y establecer una cierta profesionalización. Eso está relacionado también con generación del propio sector, pero también de una economía que hasta ahora no estaba identificada y, por supuesto, de lo que es la generación de empleo. Y se genera alrededor lo que se llama el mercado de materias primas secundarias. Todo ese producto recuperado que viene a ser recogido, tratado, etc., puede ser sustitutivo de la materia prima virgen y que en muchos procesos productivos lo que hace es reducir los costes energéticos, los costes de producción e intentar alargar todo lo que son los recursos naturales de cualquier entorno. Todo este ámbito en el entorno europeo, como comentaba, viene desplegado desde la directiva comunitaria del año 1994. Y en España se organizó a partir del año 1997 con la Ley de Envases y Residuos de Envases. Y a partir de ahí todas las diferentes líneas de residuos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues desde el año 1997 hasta ahora se ha generado un mercado y un sector que está totalmente consolidado y que nos ha generado bastante oportunidad de negocio y de empleo y que actualmente estamos en ese momento donde en países del entorno asia-pacífico empiezan a desplegarse normativas relacionadas con lo que es la responsabilidad extendida del productor y que en definitiva son trasladar modelos que llevan 15-20 años conviviendo en el entorno europeo y español y ahora hay que desplegarlo justamente en el entorno latinoamericano. Chile es uno de los países donde ahora mismo está en un momento de despliegue con toda esta normativa. Está a punto de aprobarse la ley marco relacionada con la responsabilidad extendida del productor. Y ahí un poco me gustaría trasladar el contexto que una compañía como la nuestra, SIF Consultants, después de 15 años trabajando en todo lo que es la implantación de modelos relacionados con la responsabilidad extendida del productor en España, afortunadamente nos han llamado, nos han pedido cierto apoyo y colaboración para trasladar todos estos modelos económicos a ese entorno. Que no es solo Chile, igualmente Perú y Colombia son entornos donde se está desplegando toda esta normativa de responsabilidad social corporativa, pero vinculada fundamentalmente a la gestión de residuos. ¿Cómo se organiza este ámbito de la responsabilidad extendida del productor? Pues las empresas fabricantes que ponen sus productos en el mercado, simplemente por ponerlas en el mercado, al hilo de, en el entorno de esta normativa, tienen la obligación de pagar una cierta cantidad por la gestión de ese producto que introducen en el mercado al final de su vida útil. Y estas empresas normalmente se reúnen en sistemas colectivos, que es lo que se llaman los sistemas integrados de gestión, los famosos SIGS, seguro que habéis visto en la tele anuncios de Coembes o de Covidrio, pues estamos hablando de ese modelo, en donde alrededor de estos sistemas integrados de gestión, todas las empresas que ponen productos fabricados en el mercado de consumo tienen que asegurar que al final de la vida útil de ese producto son capaces de recoger y recuperar lo que es ese residuo para cumplir con unos objetivos medioambientales en el ámbito del reciclado y de la valorización energética que están descritos en las normativas relacionadas. Y ese sistema integrado de gestión, lo que es una entidad sin ánimo de lucro, normalmente, que lo que asegura es una cadena de valor totalmente nueva y ordenada, que empieza por lo que las empresas municipales, a través de la participación ciudadana de los consumidores, de nosotros mismos, ponemos los residuos en un contenedor o en un punto de recogida. A partir de ahí aparecen unas empresas de transporte, que son las que trasladan, transportan estos puntos de acopio hacia las empresas de almacenamiento y tratamiento. Luego, ahí necesitamos una serie de empresas que están totalmente ordenadas y dimensionadas para esas tareas de tratamiento y acondicionamiento. Seguidamente, tiene que ir a unas fábricas de tratamiento, reciclado, valorización, para obtener una materia prima secundaria y, con ello, incorporarlo nuevamente en un proceso productivo. Por lo tanto, si se dan cuenta, alrededor de todo ello aparece un nuevo sector con una serie de empresas que pueden ser multinacionales, nacionales, mediana pequeña empresa, pero que tienen que seguir una serie de normas que, hasta ahora, si no existe esta normativa, esta legislación que tienen que cumplir las empresas fabricantes, las empresas que introducen el producto en el mercado, es difícil que estén totalmente homologadas, que cumplan una serie de estándares de calidad y, alrededor de ello, generan un sector y una economía y un tejido productivo con empleo alrededor de todo ello. Bueno, me gustaría, a partir de los próximos minutos, comentar un poco cómo ha sido el caso España y trasladar en qué situación se encuentra actualmente, por ejemplo, el caso Chile, que es el que está más avanzado en todos estos ámbitos. En España, desde el año 97, que es cuando aparece la ley de envases y residuos de envase, y me estoy centrando exclusivamente en el caso de los residuos de envase, pues ha tenido España que cubrir 8.100 municipios con todo lo que son la contenerización para acopiar a una serie de habitantes que están alrededor de estos municipios para poner ese tipo de residuos. Con ello, aparecen unas tasas de reciclado, que estamos hablando en el entorno de un 60% de todos los residuos de envase que generamos. Estos residuos de envase, imagínense la cantidad de materiales que hay alrededor. Estamos hablando de vidrio, estamos hablando de plástico, de metales, de ferricos alumínicos, del propio Tetrabric. Muchos de ellos tienen que tener su proceso productivo, tienen que tener sus modelos de negocio asociados, porque al final son modelos de negocio rentables y sostenibles, igual que lo es un proceso productivo que nos imaginemos de una industria cualquiera. Y con todo este porcentaje, que es un poco lo que nos exige a nivel europeo, a nivel español, las normativas, estamos permitiendo incorporar materia prima secundaria en otros circuitos de producción que no son los habituales. Si nos centramos a lo mejor, pensemos en el caso del vidrio, que una fábrica tiene que fabricar la propia botella de vidrio, en lugar de utilizar sílice u otros componentes que necesitan mucha energía y mucho coste para poder fundir ese material, si incorporamos el vidrio que viene de la recogida selectiva, los costes energéticos y la durabilidad del propio horno de combustión, de fusión, son mucho menores, porque ya tenemos una materia que ha tenido una transformación y que la estamos recuperando en esos contenedores. Bueno, ¿todo esto cómo se gestiona? Pues les había comentado inicialmente que estos sistemas integrados de gestión tienen que estar a través de unas empresas que son las que se adhieren a estos sistemas, son las empresas productoras que ponen su producto envasado en el mercado y a partir de ahí esto está vinculado a un punto verde, a una tarifa de punto verde que es la que permite que todo el modelo, todo el sistema se ponga en marcha, para llegar a adecuar las toneladas recuperadas y entren en un proceso productivo que sea sustitutivo de la materia prima que tradicionalmente trabajamos o se utilizan para fabricar cualquier material que ponemos en el mercado de consumo. Alrededor de todas las líneas de residuos en España se han constituido en el entorno de 14 sistemas integrados de gestión, uno por cada línea de residuo, desde los envases, las pilas, los neumáticos, las baterías. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ha ocurrido en estos 15-20 años en el entorno español y que es una traslación exactamente muy parecida a lo que ha ocurrido en Alemania, Francia, otros países del entorno europeo. Y esta es la oportunidad justamente que se despliega a nivel de los países de la Alianza Asia-Pacífico nuestra experiencia está sobre todo vinculada a Chile en estos momentos. Esto es una caracterización que el propio Chile tiene desplegada en donde se ve cuáles son los diferentes tipos de materiales que se generan a nivel de residuos en este entorno y que con cada uno de estos materiales habría que desplegar todo lo que está relacionado con la recuperación de este material, el tratamiento, el reciclado y la valorización energética. Esto no quiere decir que no hayan hecho nada ni Chile, ni Perú, Colombia, etc. a otros países. Por supuesto que se ha hecho, sobre todo en aquellos materiales que tienen, como comentaba, un valor positivo. Pero hay que desplegar modelos que lleguen a unas exigencias de obligado cumplimiento y que generen unos mercados de consumo que sean sostenibles y rentables, porque al final es un sector de producción. ¿Y en qué momento se encuentra Chile? Pues siendo un poco el país más avanzado. Como comentaba, ahí está desplegada a nivel borrador la ley Marco de Responsabilidad y Extendida de Productor. Justamente con el cambio de gobierno, pues están en fase nuevamente de análisis de alguna incorporación más a esta ley para aprobarla durante todo este año 2014 y se están centrando fundamentalmente en cinco puntos. ¿Cuál es el compromiso que tienen las empresas fabricantes o que ponen productos en el mercado de consumo? Un poco lo que ocurrió aquí en España. ¿Cuál es mi responsabilidad como fabricante, como productor? ¿Qué acuerdos hay que llegar con las empresas recicladoras actuales y previsibles? Porque aquí se generan nuevas empresas. Y que además estos recicladores tienen que tener unos estándares de calidad y unas homologaciones porque están a veces trabajando con materias que pueden ser peligrosas. Y esto tiene que estar totalmente adaptado a las normas de seguridad y calidad. ¿Cómo los municipios tienen que también desplegar sus modelos de recuperación, de recogida selectiva? ¿Asociado a ello cuál es la estructura financiera que nos lleva a una gestión y a una optimización de los costes de este modelo de gestión? Y por último, ¿cuál es la comunicación y la participación ciudadana? Porque hay una parte muy importante que es la sensibilización. Nosotros ya no nos damos cuenta porque ya han pasado muchos años y el grado de sensibilización es importante. Pero al inicio de todas estas normativas hubo que desplegar mucha sensibilización, mucha gestión del cambio alrededor de la sociedad de consumo, precisamente para que los contenedores que hoy vemos tan habituales se llenen, se vacíen, se llenen, se vacíen y al final tengamos ahí una materia prima secundaria que es sustitutiva de determinadas materias que aprovisionan a procesos productivos. Y bueno, yo la verdad es que tampoco quería comentar mucho más. Simplemente transmitir que no lo vean solo como una oportunidad de cumplimiento normativo medioambiental, sino que es un sector que se está desplegando a nivel de todos los países, por supuesto, hacia Asia-Pacífico. Nosotros estamos viendo ahí una gran oportunidad y nada, a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias.